Si me voy Si te vas, me vas a dejar sufriendo Yo no sé por qué quiso el destino cambiar nuestros sueños La ilusión que formamos los dos se está destruyendo Cuando ya nuestras vidas se aparten y solo queda el recuerdo Nada, nada que borre en el mundo nuestra huella de amor Yo no sé por qué quiso el destino cambiar nuestros sueños La ilusión que formamos los dos se está destruyendo Cuando ya nuestras vidas se aparten y solo queda el recuerdo Nada, nada que borre en el mundo nuestra huella de amor No sé por qué quiso el destino subsistente La ilusión que formamos los dos se está destruyendo No sé por qué quiso el destino destroyed No sé por qué spirituality No sé por qué directamente Sua la piel Y solo queda el destino No sé por qué nosotros tenemos